La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Te pedimos Señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de Santa María a la Virgen de la Paz Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una luz grande Habitaban tierra de sombras Y una luz les brilló Acreciste la alegría Aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia como gozan al segar Como se alegran al repartirse el botín Porque la vara del opresor Y el yugo de su carga El bastón de su hombro Los quebrantaste como el día de Madian Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva a hombros el Principado Y es su nombre Maravilla de Consejero Dios Guerrero Padre Perpetuo Príncipe de la Paz Para dilatar el Principado con una paz sin límites Sobre el trono de David y sobre su reino Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho Desde ahora y por siempre El celo del Señor de los ejércitos lo realizará Palabra de Dios El Señor anuncia la paz al pueblo Todos El Señor anuncia la paz al pueblo Seguro que más de uno de vosotros Ha estado en la Plaza de San Pedro del Vaticano Una plaza inmensa, majestuosa Con esos soportales de columnas A un lado y a otro Coronadas por las estatuas en piedra De distintos papas y santos Y por encima de ellos La imagen de Cristo Redentor Impresiona, indudablemente que sí Como le impresionó A un joven universitario Que se acercó Y vio aquella plaza de San Pedro Sin embargo Paseando su mirada Alrededor Dijo No está la Virgen María Falta una imagen De la Virgen María Se lo tengo que comunicar al Papa Con tan buena suerte Que al poco tiempo Hubo un encuentro De universitarios Con el Papa Y cuando el Papa Iba saludando A estos jóvenes Este joven Se acercó Y le dijo al Papa Santo Padre En la Plaza de San Pedro Falta la Virgen María El Papa El Papa se quedó Un momento pensativo Y dijo Es cierto Es así No está completa Falta alguien Y así se quedó En aquella sugerencia Del joven No pasó mucho tiempo Cuando en 1981 El Papa pidió Que en una de las paredes De sus estancias De cara A la Plaza de San Pedro Se pusiera un mosaico Con el icono De la Virgen María Y así fue Y en aquel año De 1981 Se inauguró Y desde entonces Cuando vas a la plaza Aún te llama más la atención Porque todas las estatuas Son de piedra En cambio Este mosaico Está hecho Con piezas doradas Y la imagen En color De ese icono De la Virgen María Y en nuestra vida Falta la Virgen Nos acordamos solamente De la Virgen de la Paz En estos días De su novena De su fiesta Y luego ya Hasta el mes de septiembre En la que Volvamos a celebrar La novena Y las fiestas Patronales En honor De la Virgen de la Paz Y el resto del año Es algo Que tendremos que Mirar Y ojalá Que todos podamos decir Si La Virgen de la Paz La Virgen María Está muy presente En mi vida cristiana Si es así Enhorabuena Y felicidades Si no es así La Virgen Nos vuelve a dar Una oportunidad Para que La metamos Dentro De nuestra vida cristiana Y aún diría Y aún diría más A nivel personal Y a nivel familiar Que no nos conformemos Solamente Con acordarnos De ella En un día Particular Como puede ser este De la misma manera Que muchas de vosotras Que sois madres Vuestros hijos Se acuerdan De vosotras Sobre todo Cuando ya se van De casa Y están Pues un poco más Distanciados Porque ya no viven En el mismo hogar Disfrutáis Y gozáis Enormemente Cuando ellos Se acuerdan De vosotras Y van a veros Y os hacen una visita O sois vosotras Las que les decís Veníos a comer El domingo O el sábado Pues eso Con esa misma Alegría Con ese mismo gozo Que también Nuestra madre La Virgen de la Paz Puede estar contenta De nuestro amor De nuestro cariño De nuestra devoción A la Virgen María A la Virgen de la Paz Que mejor propósito Para este día De su fiesta Que la Virgen de la Paz Llene nuestra vida cristiana Llene también Nuestra vida familiar A ella Como he dicho Al principio La ponemos Como nuestra Mejor intercesora Le damos gracias Que seamos siempre También Personas agradecidas Por todos los dones Que a través De su intercesión Nosotros recibimos Que le demos gracias Y que también Nos acordemos de ella Y que sea ella Pues que Que mejor Nos conduzca Hasta su hijo Jesús Para que así Recorramos el camino Del amor El camino De la felicidad El camino Que nos lleva Hasta Dios A través De la intercesión Y de la mano De la Virgen de la Paz Por tu humilde sierva Oremos Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Por aquella que ha subido Al cielo Junto a su hijo Ayuda de los moribundos Oremos Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto Y bendito el fruto De tu vientre Por aquella que ha subido Al cielo Junto a su hijo Y ayuda a los moribundos Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Por aquella que ha colmado De alegría La mañana de Pascua Esperando a los vivientes Oremos Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Bendita tú entre las mujeres No nos abandones Jamás Jamás No nos abandones Jamás Jamás Recibe Señor Las oraciones de tu pueblo Junto con la ofrenda De este sacrificio Para que por la intercesión De Santa María La Virgen de la Paz No quede frustrado Ningún buen deseo Ni petición alguna Sin respuesta Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la fiesta de Santa María La Virgen de la Paz Porque ella concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria De su virginidad Derramó sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Alaban tu gloria Y celebran Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros Obispos Francisco Y Juan Antonio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala Su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Ángel Natividad Manoli Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María A la Virgen Madre de Dios La Virgen De la Paz San José Los apóstoles San Juan Bautista Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concébenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Estés siempre Con vosotros Nos damos Fraternalmente Virgen de la paz La paz Verdadera Virgen de la paz Sagrada Virgen de la paz Sagrada Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la mesa del Señor 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 No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Bendita el pecado del mundo ¡Gracias! 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 Oremos. Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que cuantos celebramos la fiesta de María, la Virgen de la Paz, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. No quiero terminar sin felicitaros a todos, devotos e hijos de María, la Virgen de la Paz, y una felicitación especial a las que lleváis este nombre de María de la Paz. Felicidades y que la Virgen María nos siga acompañando. Y queremos compartir este gozo y esta alegría entre todos nosotros, por eso hemos preparado unas pastas y un vino de la tierra para compartir esta fiesta de la Virgen de la Paz. Así que os invito a que paséis a la sacristía para tomar estas pastas y este vino. Podéis ir en paz.